Buenas noches, gracias. Buenas noches, buenas noches. Soy Andreu Puigdemois, presidente de día y presentador de noche. Acabo de cumplir mis 100 días como presidente, 99 en Canarias, pero vamos, allí no tengo ninguna facultad, no me han escogido, entonces no, es una broma que hago, ¿no? Los de la cup me han hecho un pastel, es un cupcake. Gracias, gracias. Gracias porque... No saben cómo le agradezco que rían los chistes porque lo mío es más serio, ¿no? Entonces en estos 100 días hemos avanzado más hacia la independencia, estamos en la I, estamos en la primera I, ¿eh? Bueno, no sabemos si es independencia o imposible, pero estamos ahí. A, I, 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 A, I. Bueno, soy un cachondo, ¿eh? Bien. Aún queda mucho, mucho por hacer para la independencia, pero como decía Puyol, de 3% en 3%, ¿no? ¿Verdad? No, 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 eso es... Pero, por favor. Esto es un homenaje que hago al fundador de nuestro partido, pero que ya hemos quitado los cuadros de la sede, ¿eh? Bien, lo que sí os puedo avanzar es la pregunta en caso de que haya referéndum hipotético, ¿no? Nosotros estamos luchando por eso. La pregunta será, ¿está de acuerdo usted en...? Y luego, bueno, puntos suspensivos, ¿no? Luego cada votante que rellene, pues, la línea de puntos, ¿no? En estos momentos, quiero decirles, el máximo consenso al que hemos llegado en Cataluña. A ver, democrática ya no puede serlo más, porque puedes estar de acuerdo en lo que tú quieras, ¿no? Bueno, madre mía, qué época me ha tocado. Bueno, hoy he venido a la Moncloa, por eso salgo, a ver a Mariano Rajoy, que era una de las cosas que más me apetecía en la vida. Yo cuando ya nací, mi madre le dije en catalán, ¿no? Yo cuando sea grande, quiero ir a ver un día a ese señor. Bien, y el día ha llegado. He ido a la Moncloa, me han hecho pasar a una salita, he estado un rato hablando con él. Yo, si me permiten, les diré que le he encontrado un poquito ausente. Y cuando llevábamos un rato, entonces ya ha venido otro señor y me ha dicho, bueno, Rajoy le va a recibir enseguida. Y está usted hablando con un plasma, me ha dicho. Y he dicho, cuyón, bueno, bueno. Y luego, al verle en persona, pues pierde, francamente. No, pierde porque no puedes regularle ni el contraste, ni el color, ni nada. Bueno, he puesto modo cine y mira. Entonces, al principio, ¿eh? Gracias. Al principio hemos hablado de generalidades. En catalán, generalidades, ¿no? Luego le he preguntado por la independencia, ha pasado del tema. Le he preguntado por cuándo habrá gobierno en España, ha pasado del tema. Le he preguntado, digo, bueno, estaba por buscar un tema. Digo, ¿cómo están las cosas en su partido? Ha pasado del tema. Bueno, ha llegado un momento que más que presidente de Cataluña, yo me parecía que era el presidente del presentador de Pasapalabra, ¿no? Debo decirles que Mariano, esto es verdad, hoy dan fe los periodistas, me ha regalado un libro, me ha regalado un libro. Es muy detallista, ya lo conocen ustedes aquí bien. Entonces, yo iba a darle una rosa, como en San Jordi, en Cataluña, pero viendo lo mal que se lleva con Pedro Sánchez, digo, no, no. Sí, catalán siempre se piensa las cosas dos o tres o cien veces. O mil. Entonces, pero me ha regalado un libro, me ha regalado la segunda parte del Quijote. No sé si es una indirecta, por lo de que segundas partes nunca fueron buenas. No sé cómo tomármelo. Para un catalán yo lo veo como una ofensa. Sí, porque tengo que comprarme ahora la primera. Bueno, ustedes ríanse, pero nosotros tenemos los presupuestos muy ajustados. Muy ajustados. Yo le he regalado, eso sí, la Muraneta, que es una virgen catalana negra. Me dice, ¿por qué? Digo, a juego con su partido. Para que la ponga usted, ¿no? Bueno, en fin. Gracias. Yo estaría toda la noche hablando, pero creo que ustedes no lo soportarían. Y yo sé, yo sé ver cuando sobro en un sitio. Entonces, me voy a despedir con un vídeo que he hecho resumiendo cómo he ido la reunión. Verán ustedes que la relación ha sido franca, abierta, pero más que franca, muy franca. Vamos a ver. Tiene que ser Cataluña la que proponga qué es lo que debe ofrecer España para satisfacer nuestras aspiraciones. Que yo sepa, no. Los acuerdos todos son legítimos cuando se explican y por tanto no voy a criticar. No. Y hasta lo que he leído hasta hoy. No. Y cuando el PSOE ha tenido. No. Bueno, ¿no sería el momento de que pusiera encima de la mesa algo? Sí. Soy yo, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Era yo, ¿eh? Vale. Era yo el que estaba debajo. Bueno, por cierto. Bueno, no. Encima. Nunca lo sé. Por cierto, hoy el gobierno no ha comparecido ante el Congreso. Vaya novedad. Le dijeron a Rajoy, hoy tienes sesión de control en el Congreso. Y él respondió, ¿y la europea? Vale. Entonces, tengo una duda. Cuando alguien no se presenta, ¿qué es? ¿Un impresentado o un impresentable? No lo tengo claro. De verdad, ¿eh? El gobierno en funciones está como muy sobrado. Bueno, es lo que tiene estar en funciones. Que sí, que mandas, pero no sabes muy bien qué. ¿Y hasta cuándo? Rajoy está como en plan loco, ¿no? Va muy loco. Va suelto, desatado. Es Rajoy desatado. Sí, sí. Hace cosas del loco. Para lo que es él, ¿eh? Cuentan que, por ejemplo, el otro día iba con el coche sin la ITV pasada. O sea... Paso de todo, paso de todo. ¿Sabes? Dicen que incluso le ha quitado el plástico a la pantalla del móvil. Y que... Sí, sí. Y que lo más fuerte es que ha ido al Ikea y ha ido al revés de todo el mundo. O sea... No, no, no. Un loco, un loco, un loco. No sabemos ya qué hay que hacer para que esta gente vaya a trabajar al Congreso. ¿Poner gin tonics a tres euros? Hostia, eso ya está. Bueno, a ver. Pues que lo regalen, que lo regalen. Pero que hagan algo, ¿no? Por cierto, que ayer se tramitó la ley para bajar la edad de voto a los 16 años. ¿Sabíais eso, no? Podemos ha votado a favor. Menores de edad y Podemos. Voy a intentar hablar del tema sin hacer ningún chiste sobre ese chaval. Gracias, gracias. Gracias. Joder. Gracias. Muchas gracias. Me ha sorprendido, ¿eh? Bien. Gracias. No sabía que os gustaban los retos, ¿eh? Estáis todos compinchados, todos compinchados. Los detractores de Podemos dicen que a los 16 no se es suficientemente maduro para votar. Si ese es el criterio en España, no se debería dejar votar hasta los 50. Yo mismo, yo no me siento maduro. O hasta que no te vayas de casa, lo que pase antes, que más o menos está por ahí. Eso sí, hemos podido ver en la misma noticia las palabras Podemos y Maduro sin que se cabree barruenda. No, no, no se ha enterado. Algo le está rechinando, pero no sabe lo que. Lo que, lo que. Bueno, hay quien dice que si queremos dejar votar a los adolescentes, lo mejor es hacer un congreso de juguete que no vaga para nada y así los niños practican. Lo llamaríamos Senado. Entonces, yo, yo estoy... Oh, 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 ay, sí. Bueno, si alguien sabe para lo que sirve, que me lo diga, ¿eh? Estoy encantado de cambiar, ¿eh? No, de verdad, de verdad. No. Mira, yo estoy a favor de que puedan votar los chavales de 16. Sí, hombre, sí. Ahora, antes tienen que saber, a ver, para lo que valen unas elecciones que hoy por hoy es difícil de entender, y más en este momento. Voy a intentar explicárselo a los millennials en un lenguaje que ellos entiendan. A ver, a ver si me sale. Followers. Espabilad que igual os dejan votar. Básicamente es como darle a like en Instagram, pero cosas mucho más aburridas. Y las listas cerradas, que las hay, vienen a ser como la política de cookies. Te lo tienes que comer, te guste o no. Mira, al votar... Espérate, millennials, escúchame, escúchame. Sí, soy yo, sí, te estoy hablando a ti. Al votar, lo llaman la fiesta de la democracia. Pero no te engañes, no hay alcohol, no hay música, no hay una triste pirula. O sea, que olvida el concepto, ¿vale? Fiesta de la democracia. Joder, fiesta es otra cosa, y lo sabes. Que no, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tú, millennials, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues tienes que ir a un colegio en domingo. Que tú dices, ¿what the fuck? Pues sí, sí, sí. Pero tranquilo. Tranquilo. No. A ver. No hay que abrir ningún libro. Hay que coger un papel y en lugar de liarte con los colegas, te lo metes en una caja que lo llaman urna. Un papel, sí, un papel. El papel está en 2009. En teoría, en teoría, así decidimos quién entra en el Parlamento. ¿Qué es el Parlamento? Fío que sé, Millennial. Es como una macro discoteca, pero sin porteros. Por eso tenemos nosotros que decidir quién entra y quién se queda en la puerta con cara de ¡Perdona! Y esto no se puede hacer por Twitter, que es una putada. Ni chat roulette, que estaría divertido. O por Pornotube. No, tienes que ir hasta allí, hasta los que lo llevan, que son un poquito más viejos de 20 años. Unos puretas. No vale con enviar... Sí, gente muy mayor, 22 incluso. No vale con enviar un WhatsApp, Millennial, con un dedo para arriba. Hay que ir, hay que ir. Y tú ya no tienes que preocuparte hasta dentro de cuatro años. O antes, porque ahora mismo los diputados están a punto de hacer un ¡Epic Fair! Y habrá que volver a votar. Entonces los electores ahora han estado haciendo... ¿Qué? El mierder. ¿Vale? Exacto. Lidó para que lo entiendas tú. Ya vais entendiendo cómo funciona la democracia. Lo he conseguido. He hablado del tema sin hacer ningún chiste de rejón. ¡Epic Fair! ¡Epic Fair! ¡Epic Fair! Lo he conseguido. Lo he conseguido eso einem Monaco poder a чет Swin keen. Ah, he conocido WordPress, me �ってる y ahí pero SindeINS. He subscribed por favor.